Pues sí, a ver, me gustaría continuar desenmascarando a unos malignos seres que llevan años engañándonos y extendiéndose por todos los rincones de nuestra vida, de la tuya, de la tuya y de la mía. Atención, vamos a ver a uno de ellos, os recuerdo que es una imagen explícita, impactante. Los gatos, los gatos, por favor, mirad esa cara, ¿no es la viva imagen de Satanás? Hombre, con esta música cualquier cosa te cae mal, pero bueno, sí, es una cara que dice, cabrón. Yo soy más de perros, ya sabéis, pero... A mí si me lo cocinas bien, me gusta más cualquier cosa, ¿no? Me parece un pelín exagerado, Ponte. ¿Veis? Si no ves cómo... ¿Y qué carica tienes? Que no, que no, que también te tienen a ti engañado, engatusado, con lo de los ronroneos. Mira qué bien. ¿Has visto que bien traído con las cucamonas estas que hacen, que hacen así en las mantas? Ay, ay, que no, que es mentira. Qué tonto, qué tonto eres. Y la ciencia está de mi lado. Atención a la noticia. La ciencia revela lo que realmente los gatos piensan de nosotros. Vamos a repasarlo y en un resumen, voy a decirlo en inglés que suena menos fuerte, los gatos son unos motherfuckers, ¿vale? Pero ¿por qué, Jorge? Son acusaciones muy duras. Sí, sí, esto está siendo muy fuerte, la verdad. O tienes datos... Voy a darlos, voy a darlos, voy a por ellos. Adelante. Vale, dato número uno de este estudio. Tu gato no te quiere. Pau, esa ya te la comes, amigo de los gatos, in your face, your gato doesn't love you. Estás muy duro, ¿no? Lo siento, sí, voy así, voy así. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Tengo mis traumas con gatos también del pasado, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es ciencia. A ver, según investigaciones de la Universidad de Lincoln, los gatos no pueden querer a sus dueños, al menos no de la forma recíproca como lo hacen los perros con los humanos. Ah, sí. Falsos, hipócritas. ¿Ves? ¿Ves cómo te traigo ya a mi carrera? Mira, de señoras ahí, señoras ya un poco mayores, que pensaban que había algo real entre ellos. Les están engañando. Y era todo... Les están engañando. This is not real. Pero porque no tienen empatía. No tienen empatía, no pueden desarrollar ese tipo de empatía con nosotros. Y voy a sacar... Hay que sacar más datos sobre los gatos, que son malvados. Dato número dos. Tu gato no te está mostrando su afecto. Cuando tú crees que lo está haciendo, cuando se acerca a tus piernas al entrar a una habitación, lo que está realmente haciendo es esparcir su olor por tus piernas, como si fuera una palmera, una marquesina o un agente de movilidad. ¿Entiendes? En cambio, el perro cuando te va a la entrepierna, ese sí que está demostrando afecto. Ese está buscando lo que quiere. Ese sabe lo que quiere. Sí. Pero, oye, hay algunos gatos que son cariñosos. Claro. O hasta ahora creíamos que era cariñosos. Bueno, y también están castrados, ¿vale? Esos gatos, tú no puedes meter en este mismo paquete a los gatos castrados. Cuando a ti te estilpan los genitales, a lo mejor no te comportas de la misma forma. No sé, y espero no saberlo nunca. Bueno, nos dejamos meriendas por la mañana, te empiezan a gustar los gemeliers, ¿sabes decir? Claro, como castrados no vale, ¿vale? Vamos con el dato número tres. Inquietante, ¿verdad? Tu gato se hace caca en la alfombra porque sabe que eres un perdedor. Lo dice este estudio. Lo dice el estudio, ¿no? Vale, no es que no haya podido aguantarse, quiere verte agachado, humillado, recogiendo tu caquita. Eh, hombre. Me acuerdo, la suya, ¿no? A lo sé que tú. No, la mía sí se... Perdón. La mía sí se me cae la recojo. Sí. Pero perdonad una cosa, amigos. Por mucha ciencia que sea, puede que estés incitando un poco la violencia hacia los gatos, ¿no? Bueno, no, André, me ha parecido innecesario matizar que no hay que maltratar a los animales, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Decías de cajón, si el gato ya es tuyo, lo tienes, lo cuidas, lo quieres, aunque el gato sea un hijo de puta. Pero ya, ¿sabes? Pero el gato es tuyo. Es como si yo ahora saco un estudio que dice que los castores son muy buenos en la cama, no hace falta explicar que no hay que mantener relaciones sexuales con castores. Claro, claro, no hace falta explicar eso. Eso, no hay que decirlo. ¿Es cierto lo de los castores? Qué pasada lo de los castores. Lo tienen todo muy hot, de verdad, Berto. Bueno, y por último, último gato. Tu gato puede estar volviéndote loco. Entre lo de la caca, que no te quiere y tal, no me extraña, la verdad. Ya, bueno, no. Es que te lleva dando tumbos. Es así, te está mareando. Pero es que lo mejor, esto es lo más científico. Los gatos tienen un parásito llamado Toxoplasma gondii. Es un parásito que infecta a cualquier vivo. Y aunque es inofensivo, a priori, por ejemplo, los ratones que están infectados, modifica el parásito, el comportamiento de los ratones, para que les gusten los gatos. El parásito. Y así, irse para los gatos, los gatos, ¡zas! y se expande el parásito. Modifica su comportamiento. Es malignos, ¿no? Y lo que se están planteando... ¡Guau, Jorge, tío! Es mucho dato lo que traigo. Lo que se pregunta a los científicos es, ¿cómo está afectando el Toxoplasma gondii al comportamiento de los humanos? ¿Pueden estar los gatos detrás de alguno de los mejores comentarios de Mariló Montero? Podría ser, podría ser, quién sabe. Para terminar, como sé que todo esto de los estudios da un poquito igual, vamos a ver, para reafirmarmos lo de los gatos, las imágenes de uno de los gatos más mala persona que se hayan visto en la historia. Dentro vídeo. Gatico, está ahí en la mesa. Hasta ahora todo normal, ¿no? Todo normal, está jugando con un vasito. Ya ve el mando a distancia y dice, no me gusta este canal. Y al suelo con él. Vale. Bueno, nada, ha tirado una cosita, no pasa nada, se le ha caído. Vuelve al vaso, ¿no? Ve el vaso que también está... ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no! ¡Atención! ¡No! 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 Gracias, Jorge Ponce. Muchísimas gracias.